Precisamente captando a esas élites. ¿Quiénes son esas élites? Las que tienen influencia en sus ámbitos, en sus respectivos ámbitos. Políticos, funcionarios, diplomáticos, periodistas, líderes de opinión, etc. Y los están llevando a China con lo que ellos llaman cursos de capacitación de entre dos semanas y varios meses. La percepción es que son de naturaleza académica y al final no son otra cosa. Que exponer a todas esas personas que tienen influencia en sus sociedades a la propaganda del régimen chino. ¿Y eso por qué lo hace China? Primero para cambiar su imagen a nivel internacional. Ellos creen que es una imagen distorsionada y difundida por los medios de comunicación occidentales. Y luego con la perspectiva de que un país como China con vocación global y que en los próximos lustros se va a convertir en una potencia de referencia, pues ellos quieren legitimar su régimen autoritario y legitimar al Partido Comunista Chino. Yo creo que las élites tienen la responsabilidad de... Yo entiendo que, y estamos probablemente todos de acuerdo en que las oportunidades que China ofrece son innegables, pero no podemos descuidar la otra cara de la moneda. Y como diría Thomas Jefferson, la libertad merece eterna vigilancia. Nunca dejan de existir desafíos.